Con todo respeto, señor presidente, amárreselos. Señor presidente, me atrevo a dirigirme a usted porque estoy seguro que va a ver este video. Trataré de ser lo más breve posible para que usted me entienda de manera clara. Soy la voz de un mexicano con el mismo hambre de justicia que usted. Soy la voz de millones de mexicanos que votamos por usted, que votamos por un cambio real. En las próximas elecciones que haya para elegir representantes para diputaciones o senadurías, quiero que usted tenga la certeza que vamos a volver a votar por usted. Porque sabemos que para poder modificar las leyes que protegen en este momento a los delincuentes comunes y a los delincuentes de cuello blanco, es necesario que su partido tenga mayoría en todas las cámaras. Eso lo sabemos. Le dimos hace un año nuestra confianza. Y se la vamos a reiterar las veces que sea necesario. Porque confiamos en usted. Porque de corazón le creemos. Así que en las siguientes elecciones vamos a salir a votar de nuevo y tacharemos con fe todas las opciones que presente su partido. Somos una nación harta de promesas y de vivir permanentemente en un estado de ingobernabilidad y corrupción. Espero que usted, señor presidente, su gabinete de seguridad y miembros de su partido entiendan que las leyes actuales para con los delitos graves como secuestros, homicidios, feminicidios, infanticidios y delincuencia organizada deben ser modificadas para que este tipo de delincuentes tengan penas que realmente les hagan pensar dos veces antes de cometer un ilícito como de este tipo. Si es necesario y fuera posible implementar en esta nación como en otras naciones la pena de muerte. Pena que no ha sido contemplada en México por el nivel de corrupción que impera siempre. Pero ahora, en su gobierno, parece que las condiciones están dadas. No puede ser posible que lejos de ser castigados con severidad tengamos que mantener a estos delincuentes en cárceles con nuestros impuestos y lo que es peor, que salgan libres por las lagunas que tienen actualmente nuestras leyes. Con todo respeto, señor presidente, amárreselos y no nos defraude. Usted no está solo. Pese a la campaña actual de desprestigio orquestada por el PRI y por el PAN en su contra, ¿estamos con usted? Hace un año México despertó. Y pasarán muchos años antes de que nos vuelvan a ver la cara de pendejos otra vez. Y para ti, mexicano, que me estás viendo, abre los ojos y ya no caigas en trampas. El decir que nuestro presidente no es apto para gobernar y que está perdiendo popularidad es una artimaña que han usado siempre otros partidos para desanimar a la gente e influenciarlos para no salir a votar. De ti y de mí depende que este bello país salga del bache en el que está metido desde hace más de 100 años. Sigamos haciendo historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!